Llegamos al albergue alpino de la Jusco en esta noche hermosa Ahí está la prueba Albergue alpino Lo logramos 38 kilómetros marqué 10 de septiembre 3 lobazos, otra vez los de siempre Bueno, ahora llegó un poco más y llegó uno más que fue Omaroy Excelente, pues es lo único que podemos alumbrar A ver, vamos a recorrer ahorita un rato esos lugares hacia la carretera No se ve mucho Este es nuestro amigo Omar Saludos Eso es todo Y este soy yo Desde la colonia Roma Desde la Roma, no, desde la Juárez El ángel está en la Juárez Y este es el autofocus No te manes, Antonio Ahí estás, ahí estás ¿Cuánto? Faltan como 20 kilómetros ¿Cuánto? Eso es todo Excelente, pues sigamos recorriendo estos lugares nocturnos Bienvenidos al albergue alpino Aquellos temerosos hubieran venido Y bueno, nuestro adagio de esta noche fue Por el placer de ver el anochecer Como diría aquel Tabo Ludo Está re bien Re bien trudo La luna Muy bien La luna No se ve la luna No se ve la luna Ahí está Ahí está una luna pacheca Muy a lo lejos se ve la luna pacheca Quien sabe Quien sabe Pero vamos a continuar Gracias Adiós